Y tras ser intervenido por supuesto personal de la Dirección Regional de Transporte, un taxista fue despojado de su vehículo. Al llegar al depósito, grande fue la sorpresa a no encontrar su unidad. A esto se suma que el director de esta entidad también constató que dicho vehículo no se encuentra en este lugar, por lo que se sospecharía que este hombre del volante habría sido víctima de un robo. Un caso que llama mucho la atención y la falta de seguridad en nuestras carreteras, porque este conductor taxista habría sido intervenido por personal de la Dirección de Transportes. Según el conductor, revisaron la maletera de su vehículo y simplemente le dijeron que se baje del automóvil porque a su carro lo enviarían para el depósito. El chofer Gabriel Cárdenas explicó que en la localidad de Huacrapuquio, en el peaje, su vehículo de placa de rodaje W3N619 fue direccionado hasta el depósito municipal. O es lo que él creía. Cuando llegó al punto, no lo encontró. No me dijeron nada, sino el carro, como está así, me bajaron un momento, me dejaron en la pista y se vinieron. No sé por dónde se han llevado y te buscaron, te he venido al ministerio acá y no he estado. ¿Estás preocupado? Sí, te he preocupado buscar mi carro. Hasta nosotros llegó el preocupado conductor que a petición del mismo decidimos comunicarnos con el director de transportes, Luis Araujo Reyes, que nos pidió la información del vehículo para poder ubicarlo, por el parte de los fiscalizadores, en caso que el auto fue retenido. Después de esperar unos minutos, la autoridad regional refirió que las personas en el operativo no habían retenido el vehículo y no estaba registrado. En el depósito municipal, puede hacer que sea la municipalidad de Buencachi, o la de Huancán, 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 o la de Huancán. Ya, pero a él supuestamente no le han dado ninguna razón para la infracción, este señor director. ¿Cuál es el número? Bueno, él teme que lo han robado, es lo que él pregunta, porque él, bueno, sin saber, se acercó acá a la dirección de transportes. ¿Cuál es el número? Ajá, y quería saber dónde puede encontrar su vehículo, porque los del personal no le dijeron nada y simplemente se llevaron el carro. No creo, no creo, debería haberse identificado, no creo. Ante esta información, el conductor decidió hacer la denuncia respectiva en la comisaría de la localidad para dar el paradero de su carro, porque si no fue intervenido por la dirección de transportes, ¿quién o quiénes se han llevado el automóvil de Gabriel Cárdenas?